Esta es la historia de un hombre que vino a la tierra Doce años tenía cuando allá en el templo enseñaba con sabiduría Y así empezaba su gran ministerio, ese niño que hombre se hacía Sanaba a enfermos y a ciegos le daba la vista Los muertos vivieron por él el dador de la vida Y una cruz fue testiga de ese gran amor Su sangre preciosa por salvarme a mí derramó Pues Jesús, a quien debo toda gratitud Y hoy puede ayudarte si le aceptas de corazón Jesús es el hombre de aquel que un día vino a la tierra Después de hacer tantos milagros su amigo le entrega Y como una paga del bien que había hecho su mejor amigo le niega Y así empezaba su gran sufrimiento aquel hombre que nada debía Y así mi Jesús pagaba tu deuda y la mía Muriendo en la cruz por las culpas que yo debía Y una cruz fue testiga de ese gran amor Su sangre preciosa por salvarme a mí derramó Fue Jesús, a quien debo toda gratitud Fue Jesús, a quien debo toda gratitud Y hoy puede ayudarte si le aceptas de corazón Y hoy puede ayudarte si le aceptas de corazón Y hoy puede ayudarte si le aceptas de corazón Quiero cantar esta canción que se llama